muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de gameshin impact y el día de hoy vamos a hablar del kit de preservadora de las nubes vale vamos a hablar un poquito más sobre el personaje que ya va a venir yo sé que usted tiene mucha emoción al igual que yo sobre este nuevo personaje y bueno vamos a hablar de sus sets y armas que es lo más importante porque vale la pena que es lo que tenemos que tener con respecto al personaje en qué sentido vamos a cómo se llama a poder usarlo y pues vamos a hablar algunas otras cositas sobre esto así que nada chicos se han venido y vamos a ponernos a ello bien como tal chicos tenemos así año en que es la preservadora de las nubes que obviamente voy a hablar con ustedes de esto primero que nada el personaje es un personaje que está diseñado para que ustedes puedan usar diferentes habilidades con las cuales van a poder pues llamémoslo no volar si nos vamos a potenciar la habilidad de los ataques en caída vale y sobre todo también va a permitir un poquito de curación y un poquito de arrastre si bien no va a ser un arrastre muy grande como el de kazoo hub sí que va a tener un poquito de arrastre como lo es en el caso de nuestro personaje sacarosa bien primero que nada vamos a hablar sobre el set que va a traer o que vamos a usar el personaje bien en este caso voy a usar al shenge como personaje más cercano si bien es chistoso que una de sus hijas de las de las adeptas o acompañantes de ella las que entrenó pues es la que más tiene parecido a ella si bien está charlo como llamémoslo así como como personaje de catalizador cercano a ella su ataque pues difiere en cuanto al aumento en un 4.8 por ciento si no mal recuerdo entonces ella quedando en 28.8 y bueno en el caso de echarlo quedando en 24 por lo cual se quedó un poquito distante en cuanto al ataque en el caso de shenge pues casi llega a los 3.000 lo ideal en este caso para preservadora en su set pues ya sabemos que es un personaje anemo y la mayoría de estos personajes anemo pues aprovechan lo mejor posible el set verde esmeralda siendo el set verde esmeralda el mejor set para ella y esto no porque sea en sí que no se puede armar con otros sino porque bueno pues nos va a dar ese bono de daño anemo y nos va a dar ese aumento de daño del torbellino un 60 por ciento y además nos va a dar la bajada de resistencia del elemento con el cual haga reacción esto nos va a permitir que obviamente hagamos un poquito más de daño bien una vez aclarado esa parte vamos a hablar de que también puede armarse con diferentes de dos piezas a qué me refiero es un personaje que está puramente y altamente diseñado para sacar su provecho al ataque es decir este ataque lo va a convertir en daño y obviamente también va a convertir en curación en dos cuestiones que nos van a servir muchísimo porque no estoy mencionando la probabilidad del año crítico no lo estoy mencionando no porque no le sirvan al personaje al contrario le puede puede llevarlos no hay ningún impedimento para que no los lleve esto ya depende de cada quien y obviamente yo voy a hablar desde un armado específico para sacar el mayor provecho a una de sus habilidades en la cual nos aumenta hasta un daño de nueve mil bien dicho esto procedamos a lo siguiente en caso de que yo no quiera armarlo con sobre la mera esmeralda porque no lo tengo pero me gustaría usar el personaje que sets puede usar tenemos para escoger dos piezas y dos piezas ya sea del set de eco de sacrificio o del descenso del sinabrio que en este caso nos da 18 por ciento de ataque o podemos usar el caso del fin del gladiador o el de reminiscencia vale siendo que estos sectos podemos combinar cualquiera de ellos cuatro en dos piezas y dos piezas ya sea dos de un set y desde el otro para alcanzar un máximo de 36 por ciento de ataque con lo cual vamos a llegar más rápido al ideal del personaje bien dicho esto vamos a hablar de los estatus ideal web para mí el estatus ideal de los artefactos como debería de ir es de un 50 de probabilidad 50 daño crítico unos 3200 de ataque y unos 170 de recarga la razón es sencilla en el caso de 270 recarga porque es un personaje de 70 de recarga con lo cual 170 es un poquito excesivo inclusive puede llevar un poco menos si vamos con doble a nemo o si vemos que el personaje en el juego ya dentro de éste genera más partículas o tiene una recarga bastante alta esto no lo podemos saber hasta el día de hoy hasta que lo vayamos a usar con el personaje y vamos a notarlo obviamente cada quien en sus manos como lo usen por ejemplo en el caso de charlotte yo en mi caso y estoy hablando específicamente mi caso mi charlotte normalmente debería llevar por charlotte deberíamos a menos lo mismo porque creo de 70 80 de recarga si no me recuerdo debería llevar esta recarga pero al parecer charlotte necesita un poco más de recarga llegando inclusive hasta los 240 muy por arriba de lo que debería ser su recarga normal obviamente una charla de cero ya hablamos de charlotte 4 6 pues ya es otro tipo charlo y armado que necesita menos recarga pero por lo pronto para una charla cero como lo puede hacer en este caso sean joan pues vamos a tener ese problema lo mejor dios mío hermano sal por favor bien dicho lo anterior si no tenemos eso ideal que es lo que necesitamos bien primero que nada quiero hablar de esta parte es importante de continuar nosotros hicimos las pruebas con dos personajes de tipo piro vale usando un equipo con el personaje de diluc vale para alcanzar la bonificación de que la consonancia de doble doble piro para aumentar pues obviamente el ataque y que ganemos ese ataque recuerden que el ataque mayormente en este personaje desean juan de donde venga va a aumentar obviamente el efecto de su pasiva que voy a mostrar más adelante bien o en su defecto bueno si no tenemos esa pues creo que el aregeo también te aumenta creo si no me recuerdo un poquito el ataque no es más daño perdón este al revés no esto solamente el ataque es la de piro por esa razón se está armando que voy a hablar más hablando quiero armarlo un equipo con doble piro y obviamente uno de agua más ella que va a bajar la resistencia bien volviendo al anterior lo ideal porque son 3200 de ataque vale estos 3200 ataques estoy poniendo un ideal no quiere decir que usted tenga que tener eso aproximadamente con tener lo mismo que tiene la serie que tengo actualmente en este caso tiene 3000 porque obviamente tiene el doble piro estoy tengo los dos en el equipo de doble piro pues tiene 3000 pero obviamente si no lo tuviera serían aproximadamente unos 2700 esto porque porque estoy hablando de un ataque tan alto bien esto se debe a esta pasiva que tiene acá abajo sean juan vale o sin fin y algarse volvía el nombre fin preservado las nubes en fin entonces esto se debe a esta situación de aquí para nosotros poder alcanzar ese aumento del 170 por ciento de ataque en sí sean jun sean jun no sean ya vale se va a aumentar hasta un máximo de 9000 es decir que se va a multiplicar esos 3000 y cacho para llegar más la habilidad de venet para llegar hasta un máximo de 5000 déjeme ver si tengo el último en si lo tengo disponible vale si nosotros ponemos el último de venet aquí vamos a tener que el personaje va a llegar a un aproximado de 3100 vale obviamente con un set donde tenga más aquí por ejemplo más que en mi caso no tiene esto persona llega vale va a llegar hasta un máximo de sin 4500 5000 y cacho aquí por ejemplo noten que también el personaje sean juan tiene 30 40 más o menos puntos más de ataque que change con lo cual el multiplicador le va a dar un poquito más de ataque en todos los sentidos de multiplicación con lo cual si usted también lo mezcla con sus armas de ella la principal pues si va a alcanzar la meta de 5 mil 250 algo así me parece que es de ataque que ocupa para que se alcance el máximo de los 9000 esto ya lo comprobamos si usted no quiere hacer ahora voy pues lo puede lograr por lo pronto yo les recomiendo que no se excedan en conseguirlo con que ustedes consigan 4500 de ataque estarían perdiendo un 20% más o menos de de esos 9000 estaríamos siendo como unos 7000 7500 de ataque con lo cual está bien la pérdida no es mucho si no quieren sobre invertir en un catalizador como es el de ella que pueden no salir les recuerden que los puede salir el arma deseado que tampoco es que mala pero pues bueno si no lo quieren invertir en ese sentido pues tenemos otras opciones bien dicho esto ya tenemos lo ideal lo que debería ser y bueno vamos a pasar a las armas y en el caso de las armas como ya hablé no voy a explicar cada una de ellas usted las puede buscar en tenerlas pues para el vídeo aquí verlo obviamente tenemos el catalizador de ella obviamente este nos va a dar más ataque y esto nos va a dar también más ataque aquí tiene un ataque súper elevado precisamente para que ella llegue a un nivel más alto como ustedes pueden ver en este caso yo no llegué a tener más ataque porque tengo un arma de que quede de recarga pero si yo por ejemplo le pongo esto aquí vale que va a pasar mi personaje va a aumentar su ataque hasta 3.300 con lo cual obviamente aquí se le quitó el bono de bn tendría que salir volver a poner vale cambiar y ver si todavía me activa el bono y llegaría 4.300 que lo que yo les comentaba más o menos obviamente con el arma de sean juan va a llegar a los 5.250 que no es necesario para convertirse en 670 al 50 perdón a los 9000 y posteriormente pues tenemos otras armas como el ojo del juramento que también podría funcionar le también tenemos el código favor que obviamente es el arma insignia esto por las recargas y esto lo sabe no voy a explicarlo tantito usted simplemente puede verlo está el mismo arma que usa la persona que la persona de charlo se lo pueden quitar a charlo y cambiárselo si ya por ejemplo ya lo tienen en charlo no quiere quitarlo porque ya tiene una buena preestablecida os voy a mostrar una última una penúltima arma bueno ya aquí les mostré el de el de coche favorito pero voy a mostrarles una última arma que se llama el grimorio real este arma es de la tienda de paimon no es un arma que común se vaya a usar este es para una bull muy especializada en la cual pues vamos a buscar conseguirle obviamente a través de cambiar la moneda de paimon conseguirle el rango 5 para que para que al tener ese 16 al multiplicarlo por tren o de un 48 probabilidad más 20 que le pongamos en el set nos permita que nosotros liberemos básicamente el casco que en este caso lo tengo probabilidad y lo pongamos de ataque llegando aún más rápido a ese 5000 y tanto pero con el arma de sean yo en teoría ya no deberían necesitar eso pero esto para un free to play si lo quieren tener pues bueno es otra opción que yo le pueda encontrar esto debido a que les hago aquí las cuentas os puse aquí rápidamente voy a poner en pantalla vale en caso del grimorio real aquí les puse que este es otro armado especial que ya os dije que tiene que ser el casco de ataque obviamente en los 48 de probabilidad va a ser solamente cuando pegue a 33 golpes con preservadora y teniendo esta arma pues te va a dar 48 probabilidad más 20 que le pongas en el set en cualquier conjunto de sumatoria de artefactos recordemos que inicialmente gracias a pandita que me lo recordó por ahí todos los personajes tienen un 5% de probabilidad que no sería 48 tiene 43 vale más esos 20 y alcanzaríamos una problema más o menos para que se vuelva a resetear y aplicar otra vez tres golpes llegar a 68 tener un crítico de vez en cuando vale en caso de que no la vayamos a sacar más que una vez por probarla porque quiero no quiero gastar pues tendríamos que tener el arma de re uno y obviamente al dar tres golpes nos daría 24 por ciento de probabilidad y en el set tendríamos que ponerle 40 o sea ya no tendríamos que ponerle el 50 o 60 sino 40 nada más más lo 24 pues ya llegaríamos a 64 con lo cual tendríamos una prueba más o menos similar a la mencionada pero ya no tendríamos que sobre invertir en ese r 5 bien equipos que van a funcionar mejor con ella como ya mostré y no me voy a atrasar tantísimo en esta parte si usted quiere preguntarme esto me lo puede hacer en directo podemos hacer las pruebas que usted quiera para demostrarse lo que usted se sienta como bien equipos que pueden llegar a funcionar bien con preservadora de nubes si es que usted decide pues básicamente a sacarla o en un futuro pues bueno tiene una idea de mejorar recuerde que esto puede cambiar con los diferentes personajes que vengan más adelante bien en este caso estuvimos haciendo algunas pruebas el día de hoy que estoy grabando este vídeo con sin q y elan si usted realmente pretende usar estos personajes si usted pretende realmente usar estos personajes para sacarles de provecho ya os digo que bueno menos que usted tenga unas manos mágicas que panda de hecho me lo estaba comentando que si se puede hacer al cortar las animaciones yo no lo puedo hacer vale les va a costar mucho trabajo mantener que llegan esté activando pues básicamente esa habilidad por ejemplo yo pongo aquí la habilidad de 20 supongando que fuera la de shang yun vale y pongo luego la de esta muchacha si yo empiezo a hacer el saltado donde estaba acá está la corriente pues como pueden ver no se activa la habilidad de yela con lo cual estoy perdiendo una habilidad en ese sentido pues por esa razón estamos poniendo dentro de los equipos a furina porque al final los muñequitos de furina si va a estar pegando y furina te puede llegar junto con venet a aumentar ese ataque con lo cual y aumentar el daño con lo cual va a venir muy bien para ella formaciones que pueden llegar a funcionar muy bien con shenke y esto rápidamente para terminar el vídeo es diluc con shenke perdón con sianyuan que en este caso sería la preservadora nubes sería diluc cambiaríamos aquí por furina o algún otro agua podría hacer si es que usted quiere usar algo raro podría ser otro personaje que realmente esté pegando podría ser una bárbara con el nuevo set que lo he probado y funciona bastante bien que sería este de aquí vale que esté el nuevo set también sería otro otra opción etcétera o poner alguna otra combinación no voy a meter muchas combinaciones porque realmente quiero aprovechar al máximo las que ya tengo y si usted tiene alguna otra ya saben como siempre también me lo puede bajar abajito en los comentarios así que esta sería la principal sobre todo porque dicen que diluc yo no lo he probado hasta que no salga y lo pruebe con mi amigo que si tiene el de su diluc bien mamadísimo pues entonces voy a saber si realmente vale la pena o no bien la principal de todas ellas sería como el personaje ya o en vez de diluc pondríamos al personaje de la galería que tengo aquello no lo he sacado que sería el personaje ya o que es el que más se beneficia de los ataques en caída con lo cual pues bueno sería una forma bastante buena de ponerla con shenke yu han puesto que ya beneficia ese tipo de daño y sería doble elemental de anemo con lo cual bajaría el uso de las de las últimas firmar el cuero o las habilidades reduce su tiempo de espera con lo cual van a estar activando las más rápido con lo cual van a meter mucho más daño de tipo aéreo con lo cual pues bueno es otra función y aquellos que son amantes de la de la loca como mi amigo yuki perdón que también sería otra opción también sin perder ese daño de fuego podríamos usar ajustado y que si hemos visto que yo sí he visto un vídeo de hecho vale que el señor puto pago lo usó con una persona que especializó su juntado en ataques en caída precisamente por el robot de este que sale en fontaine se me olvida el nombre es un reloj y que hace un área de gravedad pues tenía ese ataque y potenciaba muchísimo ese daño de hecho tengo la idea la creencia de que sean juan precisamente fue hecha en base a ese enemigo así que nada chicos hasta aquí pues esto es lo que yo considero que puede llegar a funcionar por ahí está también de gaming que más adelante os voy a traer algo de gaming no les traje muchos armas porque realmente realiza las armas y no hay una que le valga la pena o piden que ataques muchos básicos o piden que te que es muchos cargados cosa que no vas a hacer mucho con empresarios preservadores porque realmente vas a activar las tres habilidades los tres saltitos sobre ataque en caída activas el ultimate y vas para afuera como cualquiera mismo con lo cual no hay necesidad de eso recuerden que furina se puede reemplazar por otros personajes de tipo agua o alguna otra combinación rara que usted quiera pero por lo pronto estas son las build o pre build que usted puede ir armando recuerde que si usted tiene alguna duda puede venir a los streaming de 10 de la noche a 2 de la mañana todos los días de lunes a viernes y en los dos mil sábados y domingos son horarios especiales que no aviso pero por lo general son entre la una y las cinco de la tarde o en las noches en el mismo horario de la semana así que yo soy vir me despido y nos vemos hasta la próxima espero que haya servido esta guía y nos vemos más adelante si os ha gustado el vídeo de sal como siempre en su comentario y si llegaron hasta aquí muchísimas gracias seguramente comenten compartan adiós